Son tres bolsas más o menos de pelotas, casi 60, que son los chicos los que usaban para entrenamiento, la parte infantil, la parte juvenil, la parte de mayores, así que bueno, ahora tendrán que empezar nuevamente con todo ese material. Y es caro, viste, y las cosas cada vez, porque no es solamente el material, sino todo lo que es el rugby, los terceros tiempos, los viajes, todo gasto, entonces es como que esto es un balde de agua fría para todo lo que trabaja la gente. ¿Y cómo fue, Silvia? ¿Dónde estaban las pelotas? ¿Cómo entraron? No, el lugar es un lugar que ellos tienen ya habilitado para tener todos los materiales, aparentemente justo ese día no había entrenamiento de rugby, sí de hockey, que fue alrededor de las 10 y pico, los chicos dejó que ya se fueron, entonces ahí aprovecharon y golpearon, es como que patearon una puerta, una persona chica ha sido, ingresó y empezó a sacar todo el material. Ahora no es fácil ingresar al club, porque hay buena seguridad. Claro, sí, tenemos seguridad, pero es medio complicado por el tema de la cancha sintética, viste, que por ahí queda siempre algún recoveco por donde se puede ingresar. Es medio... Hoy estuvieron los chicos de la policía también muy atentos, preguntándome cómo había sido y demás, así que bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa. Bueno, y seguramente seguir, lamentablemente, los clubes que con tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tanto amor en realidad también, ¿no? La verdad que sí, sí, porque tanto la comisión directiva como las subcomisiones, todos trabajan dejando la familia, su trabajo y demás para poder, porque todos forman parte de la subcomisión, comisión directiva y los padres, todos aportan como para poder... Sostener a la constitución. No, y alivianar también los gastos de los chicos, porque son muchos, viste, que los viajes, que los terceros tiempos, que el médico, esto todo basta. ¿Han hecho una evaluación del monto? No, todavía no. No, no. Eso todavía cuando haya reunión de comisión directiva con subcomisiones y demás, ahí se verá. Pero es bastante.